Se viene Luis Morales, se encara con la pelota Morales, Morales tocó para Nacho Quefón que mete el centro al área, fallaron, lo tiene Cuti el primero para decir y te lo... ¡Gol! ¡Gol! De potencia apareció el Diablo, Anthony Cuti por el segundo paro, atrás se quedó durmiendo en la siesta, no vino del departamento de Valdenado y esto genera que aparezca por el segundo paro el Diablo, que el Diablo siempre madruga y en esta mañana del Olímpico aparece para madrugar a todo Atenas Anthony Cuti pone el primero para Potencia del Olímpico, hoy no en la final y lo arrancó como ellos, ya está ganando 1-0 Anthony Cuti el Diablo, el Diablo Verde de la Teja Y al minuto de juego Potencia salió decidido a buscar el arco de enfrente, una muy buena jugada de Luis Morales que agarra la pelota, empieza a recortar hacia el sector derecho y lo ve pasar a Quefó y hacia él va la pelota, un centro de Quefó buscando la cabeza de Univazo y con Univazo se fue a la defensa y se olvidó de que solito estaba por detrás Anthony Cuti que logra conectar de volea pierna zurda para vencer las manos de Casanova y mandar la pelota al fondo de la red Sport 8.90 más, mucho más Acá le quedó la pelota a Pichulo Ferreira, salió Casanova se la termina quedando Casanova y va por la última Tienas es la última, 49 con 20 bola que va para el sapo Meneles que encara sigue con la pelota el sapo intenta venirse el hombre juvenil del equipo, el equipo carolino sigue con la pelota Meneles, va Meneles, se enganchó de la punta al medio todo de Meneles, le prende al arco, todo de Meneles, todo de Meneles para decirlo, golazo, 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 golazo GOOOOOOOL 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 de Atena de San Carlos todo el sapo Meneles agarró la pelota, escapó de uno escapó de dos, escapó de tres y definió Cruzado, por algo Urite llama de la selección para trabajar con Bielsa por algo suena carta de gol de Atenas por algo, sos el hombre proyección por el cual todo un departamento apuesta, el hombre de San Carlos el sapo Meneles con Atenas encuentra el gol que le da el empate empate que no vale solo un punto empate que vale para marcar distancia y decir en Atenas de San Carlos yo me quedo en la B que increíble, lo que es el fútbol, lo lindo que tiene este deporte en la última pelota la agarró el pibe, la agarró Mereles la joya que tiene este equipo y dijo, esta no me la saca nadie y empezó a amontonar gente y empezó a cortar hacia el medio y de pierna derecha termina sacando un latigazo que se desvía en el camino que cambia la trayectoria que lo deja estático a Correa y que le da a Atenas el empate en la hora del partido Sport 890 más mucho más todo el mundo escuchamos el episodio